Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de avería. En esta ocasión vamos a hablar del F73 de nuestra caldera Sonia Urdual TemaFast Condense. ¿Con qué está relacionado este código? Pues con el sensor de presión de agua. Ya sabéis, en frío 1,5, puede ser que cuando caliente nos oscile dependiendo del estado también del vaso de expansión. Bueno, pues vamos a comprobar dicho sensor que esté correcto, que no nos esté marcando demasiado baja y no dejamos de meter agua. Incluso nos empieza a gotear la válvula de seguridad y ahora resulta que está tarada en tres bares y nos está goteando. ¿Qué está pasando? Bueno, si hemos metido agua y nos está detectando que la presión es baja, evidentemente el sensor de presión está mal. Vamos a mirar que no haya ningún cortocircuito que no haya ninguna interrupción en el cableado que no esté tocando masa o, bueno, pues si tenemos que sustituir dicho sensor pues así lo haremos, ¿vale amigos? ¡Chao!